La consideración en general del presente proyecto, quienes estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán a votar en positivo, quienes estén por el rechazo en negativo. A votación. Bueno, ya empieza la votación en general. Vamos a ver el resultado de la votación. Ya pasan a votar, ahí estamos viendo en pantalla. 41 votos a favor, 42 votos, 43 eran las personas que estaban presentes, 42, 42. A aprobado en general. A consideración del tratamiento por capítulo, no hay oposición, aprobado. Lectura por secretaria. Capítulo primero del objeto, alcance y definiciones. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo segundo de la superintendencia de jubilaciones y pensiones. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo tercero, préstamos, inversiones y auditoría. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo cuarto del consejo de seguridad social. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo quinto del superintendente. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo sexto de las inflexiones, plan de adecuación e intervención. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo séptimo del secreto de las actuaciones. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo octavo, régimen sancionatorio. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo noveno, disposiciones finales y transitorias. A consideración, no hay oposición, aprobado. Último artículo de forma, queda sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo. Vamos a poner a consideración en general el presente proyecto. Quienes estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán a votar en positivo. Quienes estén por el rechazo, en negativo. A votación. Bueno, lo pasaba en Cámara de Diputados hoy. Sí, así, en cuestión de minutos, ya escuchaban ustedes haciendo el tratamiento por capítulos en el estudio en particular, nuevamente, al igual que se vio ayer, no por el articulado, sino directamente ya se iban por los capítulos, que a su vez contenían varios artículos en su interior, por así decir. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la ley se aprobó en el Senado y en diputados, sin que gente que votó a favor de la aprobación haya leído el texto completo de la ley. Sí, totalmente. Porque, es más, el gobierno tuvo que apelar incluso al procurador para que recorra los medios y las entrevistas para explicar la norma, porque los senadores y diputados no conocían lo que aprobaron el día de hoy. Sí, es así. Ayer, por lo menos, se admitía un poquito más de debate para establecer las modificaciones que el propio Ejecutivo pidió ante las tantas críticas que había sobre algunos artículos. Pero hoy ya ustedes veían, así como estaba, se aprobaba, sin prácticamente leer, solamente se leía el título del capítulo y después directamente ya se pasaba a la aprobación porque no había oposición alguna. Evidentemente, la oposición no participó de esta sesión. Finalmente, estuvieron solamente los que estaban a favor del proyecto. No sé si es una buena estrategia ya, una vez que hay quórum, no entrar por lo menos para... Pero tomaron también esta decisión porque el día de ayer hubo confusión también con gente que discutió la norma y que se le puso en el lugar de que estaban apoyando, dando quórum, cuando no era así el caso de Yolanda Paredes en específico. Exactamente. Bueno, seguimos hablando de este tema porque queremos saber las repercusiones también, Diego. Y establecemos el siguiente contacto ya con el señor Adolfo Villalba. Él es vocero y secretario general de Citrande para conocer un poco cuál es la temperatura que se tiene a estas horas. Señor Adolfo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, la señora Fernanda. Bueno, estamos masticando todavía este golpe, pero nosotros para nada estamos cabisbajos porque dimos toda nuestra parte, hicimos todo lo que pudimos y por lo menos hemos conseguido que algunos artículos se modifiquen y de esa manera forzamos algunas cuestiones, pero no llegamos al objetivo. Adolfo, faltó más representación porque la cara visible o más fuerte de la manifestación fueron ustedes, Citrande. También supimos de algunos gremios de docentes, Federación Nacional Campesina, estudiantes universitarios, pero muchos gremios como que desaparecieron. ¿Sintieron eso ustedes? Sí, probablemente a lo mejor no hubo suficiente debate, habría que ver qué pasó ahí, ¿verdad? Pero la plaza a lo mejor debía llenarse hoy y eso no ocurrió. Entonces, es una cuestión que debemos evaluar un poco a nivel sindical en el país de cómo deberíamos organizarnos. Porque hay cuestiones que nos afectan a todos que también tenemos que salir a luchar por esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, de repente a veces es muy puntual la lucha sindical. Ese es lo que pasa muchas veces también. Ayer se hablaba... Lo cubo docente. Sí. Decía Adolfo, ayer se hablaba de algunas medidas así bien específicas que ustedes anunciaban. A partir de ahora, ¿ustedes tienen alguna postura, alguna actividad, algo que vayan a hacer, alguna medida a tomar como Citrande? Bueno, nosotros en principio ahora lo que vamos a hacer es sobre el hecho consumado, analizar en qué nos afecta, cómo está establecida la ley, qué es lo que se aprobó, las modificaciones que se hicieron. Vamos a analizar fríamente, también vamos a seguir reuniéndonos en el Frente Sindical y Social con los demás gremios. Vamos a tratar de fortalecer. Hay que entender también que unidos vamos a tener más fuerza. Y si estamos separados y si no estamos todos en la lucha, no tenemos la suficiente fuerza porque este gobierno en esta ocasión tiene una mayoría absoluta que no existía en otras épocas. Recuerdo que en el 2018, por ejemplo, 17 senadores de Colorado, 2013 más o menos por ahí no más. Sin embargo, este año tenemos 23 cámaras de diputados, tenemos 50 creo. Ese es solamente Colorado. Después de tener otra vez unos cuantos disfrazados de otros partidos, creo que también son colorados en la práctica. Entonces, contra eso luchar no es fácil. Adolfo. Esa es la cuestión. Se dijo mucho también esto, y la verdad que a veces se nos pierde un poco con el paso del tiempo, pero se dijo mucho que Citrande había apoyado directamente a la lista 1, a la candidatura de Santiago Peña. Estos así fueron referentes del sindicato, no fue Citrande oficialmente, tengo entendido, pero se habló mucho de esto, mucha gente decía, bueno, ellos le apoyaron ahora que sufran las consecuencias más o menos. Como cualquier institución, la ANDES tiene su asociación de funcionarios colorados. Uno es asociación de funcionarios colorados que se llama Afucande, y se fundó también otro que responde al cartismo, no me acuerdo cómo se llama, que no tiene nada que ver con el gremio. De repente puede ser que algunos sean afiliados. Ahora, con respecto a Citrande en específico, el gremio, yo puedo decir con absoluta seguridad y con todo orgullo, jamás ustedes le van a ver a un dirigente sindical, un dirigente de la élite que está ahí, jamás le van a ver una concentración colorada, liberal en ningún acto político, porque eso está súper prohibido. Nosotros somos independientes de la clase política, y no le apoyamos a ningún candidato, porque por eso tenemos la convocatoria que tenemos. De lo contrario no hubiéramos tenido, nosotros no respondemos a ningún partido político ni al poder de turno. Nosotros defendemos lo que creemos, y es por eso que tenemos la independencia, Diego. ¿Te parece que nosotros, o crees que nosotros no recibimos presión, por ejemplo, para no manifestarnos? ¿De quién hubo la presión? No recibimos presión. Hubo presión del gobierno para que nos callemos, que el presidente se le va a cambiar, que se le va a perseguir. Entonces nosotros tenemos una independencia sindical, como manda la Constitución Nacional. Nosotros podemos tener nuestra propia decisión y nuestra defensa, y los compañeros conocen eso. Nosotros somos muy particulares en ese sentido, Diego. Yo te puedo decir con total seguridad, si a mí me ven, por ejemplo, en un acto político, la otra semana ya me hacen una asamblea y me sacan del sindicato. En ese sentido, somos muy institucionalistas. Nosotros, Eva, no va a saberle a Ciclán de que le apache ningún candidato. Ustedes están... Ahora, hay asociación de funcionarios colorados. Eso es muy teórico. Cualquiera tiene derecho a hacer eso. Viendo algunas de las modificaciones, Adolfo, ¿ustedes estarían de acuerdo en principio con algunos de los cambios que se hicieron? Lo que tiene que ver con la protección, por ejemplo, que se le sacó al superintendente, que se le da la posibilidad de que él pueda ser investigado eventualmente. ¿Esas cuestiones ya fueron analizando así por arriba, por lo menos? Sí, por supuesto. Hemos visto eso. También el artículo 43 de la derogación del artículo de IPS que le ha invitado a sacar préstamo. Creo que el gobierno salió a explicar que no es así. Había una cuestión, un artículo que directamente afectaba a nuestra caja. Son cuestiones... Son conquistas también, Diego, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la derrota es que de repente uno... Finalmente, el objetivo final no conseguimos, pero gracias a la lucha y al salir a manifestarnos, nosotros generamos el debate en la sociedad. Eso es importante. Porque, por ejemplo, la ley del Ministerio de Economía ni siquiera se debatió. Se aprobó. Se aprobó y ya. Así mismo se iba a aprobar el proyecto de ley de superintendencia si nadie se movía y si nosotros no nos movíamos. Gracias a que salimos, no manifestamos, se debatió, por lo menos, quisimos debatir un poco más. Nosotros no estamos en contra del control. Nosotros controlamos también muchas veces nuestra caja y hay que controlar. Solamente que nosotros pedíamos que se debata un poco más porque es muy delicado el proyecto de ley de superintendencia y la gente tiene mucho temor, sobre todo los jubilados, los próximos a jubilarse, tienen ese temor de que se les perjudique. Entonces, por eso solicitábamos que se estudie un poco más. Y cuando actúan de esa manera, ¿cómo actúan rápido ahí, entre gallo y medianoche, aprobando así a la apurada, aplicando la planadora, genera todavía más desconfianza? Con respecto a la gente que estuvo detenida ayer, vos estuviste entre ellos, ¿cómo quedó eso? ¿Ustedes tienen alguna novedad? Porque el fiscal básicamente dijo que no tenía forma o no había encontrado ninguna prueba que los indique directamente a los que estaban detenidos. Es lo que nos dijeron. Nos tuvieron las seis horas que la ley le permite y nos dijo el fiscal que si no encontraba ninguna prueba me iba a liberar. Es lo que ocurrió a las ocho de la noche y entiendo que no hay ninguna causa abierta. Esa es la información que tenemos. Aunque mañana tenemos un compañero que fue citado por la fiscalía a las nueve de la mañana, pero también se acercaron la fiscalía de Derecho Humano que abrió también una investigación sobre algunos de los compañeros que fueron agredidos por la policía. Y entiendo que es sobre esa investigación. Pero bueno, no hay novedad sobre eso. Ahora, Adolfo, hoy también saltaban las críticas en torno a algunos sindicalistas de la ANDE que figuraban como uno de los firmantes dentro de un documento de un préstamo multimillonario que se hacía a una casa comercial que figura como morosa incluso. Dinero que se sacó de la caja de la ANDE para realizarle ese préstamo a la casa comercial. Esto también fue blanco de críticas hacia ustedes. ¿Cuál es la postura como citrande que asumen? Primero que la caja de movilaciones tiene un consejo de administración. Sí. Y no puede un sindicalista, uno sindicalista, o sea, yo como representando cualquier dirigente ir a firmar un préstamo por la caja. No tengo esa atribución. Y el consejero y el presidente. Ese es en principio. Para separar nomás las cosas, él es el enero. Segundo que el préstamo que se le dio a la casa comercial está establecido dentro de la ley de la caja. La caja tiene solamente invertido el 3% en este tipo de préstamos. O sea, que por más que suena grande, 10 mil millones. Sí. Es un pequeño porcentaje de toda su torta de inversión. Y ese dinero se está pagando. Ahora puede ser que te haya casado un poco. La caja tiene una garantía hipotecaria por la totalidad de la deuda de Rubén Darío. No es que se le está regalando plata a la casa comercial. Ahí es donde yo de repente entiendo también lo que buscan los periodistas alquilados del cartil. De repente sacan y dicen para contrarrestar también nuestra crítica y dicen, le pese a estar Rubén Darío. Sí. Y para que suene sindicalista firma en el acuerdo como si fuese que nosotros vamos a tener una comisión o algo. Lo que pasa suena bien, suena a 10 mil millones. Pero ¿sabe dónde está la contradicción? Sí. Al mismo tiempo, la gente que defiende la superintendencia dice que uno de los buenos de la superintendencia es que se va a poder diversificar la inversión, que hay que invertir, que no hay que tener solamente en CDA, sino que tener que invertir en bonos, tener que invertir en esto y aquello. Y ahora critican que la caja trate de ganar, de hacer valer dinero. Entonces, hay que diferenciar. No se le regala dinero a Rubén Darío Comercial. Puede estar atrasado algunos meses, pero eso no significa que no se le va a corrar. Hay una garantía que está, ¿cómo se dice? Garantía hipotecaria. Sí. Y se le va a demandar. es que no para. Ya está judicializado una parte que tengo entendido también, Adolfo, ¿verdad? Y pagó Rubén Darío, creo que se puso al día, ahora está atrasado otra vez. Está en esa situación. Es una inversión que hizo la caja. Es una inversión como, por ejemplo, tiene un edificio que construyó allá detrás del mercado 4, por ejemplo. O sea, también van a criticar que se gastó ahí unos cuantos millones de dólares entonces por construir. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿No vamos a invertir? Claro. Ya para cerrar, al menos de mi parte, lo de lo último, no hay medidas próximas entonces que se puedan socializar y preguntarte por esto. Hubo varios cortes de luz ayer, cortes de energía en distintos lugares. ¿Esto tiene que ver con una forma de protesta también que hicieron? No, Diego, no, no, no. Nosotros, de repente de la rabia puede ser que algunos compañeros digan vamos a cortar la luta de eso, pero nosotros entendemos perfectamente también hasta dónde está nuestro derecho de manifestación hubo corte de luz como cualquier momento que suele ocurrir. Lo que pasa es que de repente con la protesta a lo mejor disminuye el plantero un poco de la gente que la gente que de repente viene a reforzar la cuadrilla para apurar la puesta del servicio no viene, se va a protestar, entonces tal que está en su turno no más hizo que sea más lento la puesta del servicio, pero siempre hubo cuadrilla que va a garantizar el servicio. Muchas gracias por el tiempo y la verdad que en esta situación que sea de mayoría parlamentaria tan clara del partido colorado es muy importante el trabajo de ustedes los sindicatos las organizaciones sociales así que fuerza con esto y muchas gracias de vuelta por el tiempo. Gracias, gracias Diego, la compañera y vamos a seguir nosotros, Diego, vamos a seguir, no termina, es un partido perdido pero no estamos eliminados de la Copa Libertadores de Jata de Seine. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Adolfo Villalba, secretario general de Citrande, entonces hablando un poco sobre la postura que toman ahora, ellos dicen vamos a analizar en frío todo lo que tiene que ver con estas modificaciones que habían planteado ayer ya en el Senado teniendo en cuenta más todavía, Diego que ayer cayeron ellos detenidos, hubo mucho tumulto hasta altas horas de la noche, entonces ahora esta es la postura que van a tomar. Muy bien, hablábamos entonces con la gente de Citrande en esta jornada, ¿tenemos que hacer un corte? Sí, ya venimos.